En medio de un debate desarrollado en la Comisión de Presupuestos del Consejo, Cabildantes Caleño le exigieron al municipio tomar acciones pertinentes para acelerar el proceso de actualización catastral de la ciudad en convenio con Cicali para evitar un colapso en el control de las finanzas locales. Una ciudad que no tenga su actualización catastral al día es una ciudad que se retrasa en los proyectos de planeación de ciudad. Es una ciudad que no tiene claro cómo es la simulación económica para poder determinar en Cali cómo está la parte predial para poder planear y para poder tomar decisiones. Además, eso lo requerimos para el POT de nuestra ciudad. Aunque el gobierno ya ordenó una partida de 2 mil millones de pesos para esa actualización, la agenda de renovación catastral propuesta para noviembre del año 2011 por Cicali para varias comunas y que entraría en vigencia en el año 2012, no fue aceptada por la actual directora de Hacienda, Cristina Arango Olaya. Pero por otro lado, hay un hecho más grave. Cicali anunció que interpondrá una demanda contra el municipio por 50 mil millones de pesos. La discusión es por los cobros de las mega obras. Y aquí hay algo importante, el municipio tenía que hacer los cobros directamente. Si los hacía por Cicali, parte del cobro de valorización, que es algo nuevo, que no estaba dentro del contrato inicial con Cicali, hubiese tenido que ir parte de ese recaudo, un porcentaje para Cicali, reduciendo el nivel de ingresos del municipio. Yo creo que pensando en el interés general, en el interés superior, que es el interés que tiene que proteger el municipio, estuvo bien no hacerlo con Cicali. Yo confío en que el municipio sabrá defenderse de esas pretensiones jurídicas de Cicali. Esa es una entidad que no le ha servido al municipio, no ha mejorado el recaudo y nos tiene en problemas financieros graves. Los hechos relacionados con la unión temporal Cicali siguen causando polémica en relación con los convenios que sostiene con el municipio y para muchos es mejor que se liquide su contrato y todo quede en manos del gobierno.